Seguimos avanzando y mandamos algo que está de tradicional de banda Y esto me gusta y se llama El Muchacho Alegre Yo soy El Muchacho Alegre Que se amarece tomando su botella de vino Y su baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy El Muchacho Alegre Del Cielo Apavorecido ¡Y ahí me va, viejo mañoso! ¡Para la consentida, viejo! Eres como la sandía No tengo padre ni madre ¿Y quién se duela de mí? Solo la cama en que duermo Si compadece de mí Ya con esta y me despido Arriba de un árbol verde Aquí se acaban cantando Verso del Muchacho Alegre ¡O�� de mí! ¡Opsy! ¡Otra s более la mitad! ¡Obla la mitad!